Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, 26 de junio. Le damos gracias a Dios en este día por la presencia de cada uno de ustedes. Los invito en este momento a colocar en los comentarios las intenciones para la Santa Misa, esas intenciones que hemos traído, esas necesidades y preocupaciones. Vamos a colocarla en los comentarios. Ofrecemos esta Santa Eucaristía en este día 26 de junio por el eterno descanso de María Fermina López, Julio César Pérez, José Honorio Ávila, Arcadia López, Santina González, Magalís Angarita, por la familia Muñoz Uribe, por la liberación y sanación de Juan Manuel Poveda, por la liberación de Vilma Abrego, por la salud de Ari Cabral, por la protección de la familia Mejías Tecún. Oramos a Dios Todopoderoso por cada uno de ustedes. Hoy la palabra de Dios está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, lo que le venía diciendo en estos días. Ahora le toca a Sara enterarse de que va a quedar embarazada. La reacción que Sara tuvo fue de risa, fue de burla. Dios le corrige. Dios le dijo, Sara, vas a dar a luz. 90 años tenía Sara, 99, casi 100 tenía a Abraham. Y entonces Dios le dice, va a quedar embarazada, a ella le da risa, no le creo. Pero el Señor se le presenta a Abraham y le dice que en un año iban a volver e iban a tener a un hijo. ¿Cumplió la promesa de Dios? Sí, Dios siempre cumple sus promesas. Que esa palabra nos ayude a nosotros a comprender que no hay situación, que no hay problema, que no hay dificultad, por difícil que parezca, en la cual Dios no actúe, en la cual Dios no ejerza su poder. En ocasiones nosotros limitamos a Dios y decimos, ah, pero eso no lo ha hecho Dios, eso todavía, eso tampoco. Dios va a llegar en el momento indicado. A Abraham y a Sara para tener un hijo le tocó esperar a Abraham, 99 años, 100. A Sara, 91 años. Oye, y Dios actúo. Nosotros tenemos dos, tres años esperando las situaciones, esperando resolver los problemas y ya queremos que se hagan. Vamos a tener paciencia. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. El Señor es de la fuerza de su pueblo, defensa y salvación para su ungido. Sálvanos, Señor, vela sobre nosotros y guárdanos siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezca con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas, diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, concedeno vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a escuchar con mucha atención en este día la palabra de Dios. Génesis capítulo dieciocho, versículo uno, es el texto que vamos a meditar. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Llegó la hora de evangelizar. Del libro del Génesis. Un día, el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda. Y postrado en tierra, dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino. Pues, sin duda, para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron, está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo, Date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo. Escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió a todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, allá en la tienda. Uno de ellos le dijo, dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. Abraham y Sara eran ya muy ancianos y a Sara le había cesado su regla. Sara se rió por lo bajo y pensó, siendo yo tan vieja y mi marido un anciano, ¿podré experimentar el placer? Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara y ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? El año que viene, en el plazo señalado, volveré a visitarte y Sara tendrá un hijo. Sara dijo entonces asustada, no me estaba riendo. Pero el Señor replicó, no lo niegues, si te estabas riendo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmón respondemos todos, el Señor se acordó de su misericordia. El Señor se acordó de su misericordia. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo, en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo, todos. El Señor se acordó de su misericordia. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque Él ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo pueda. Santo es su nombre, todos. El Señor se acordó de su misericordia. Su misericordia llega de generación en generación, a los que lo temen. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada, todos. El Señor se acordó de su misericordia. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como le había prometido a nuestros padres, a Abraham, y a su descendencia para siempre, todos. El Señor se acordó de su misericordia. Señor, abre mis labios para predicarle a tu pueblo tu santa palabra con diligencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, Voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ven, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían. Yo les aseguro que en ninguna israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas las debilidades nuestras y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, diciendo todos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de este día. Les saluda el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar la lectura primera del libro del Génesis, capítulo 18, versículo 1. El día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hoy sábado estamos viendo la historia de Abraham. Usted que ha participado de la Eucaristía ha visto cómo Dios, el lunes, le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra. Deja a tu padre, deja a tu familia. Y Abraham dijo, por aquí, ¿qué más derecho? Le creo a Dios. El día martes nosotros pudimos observar cómo Dios bendijo a Abraham. Abraham lo hizo un hombre muy rico y se hizo rico por haber creído a la voz de Dios que le dijo, deja todo y le entregó el premio que fue una gran riqueza. Tanto le entregó que estaba su sobrino Lot y tuvo que decirle, vaya para allá, Lot. Porque la grandeza, la riqueza que tengo no abarca para los dos. Y Lot se separó. Y así fuimos pasando el día miércoles, el día jueves y ayer viernes Dios le estaba diciendo a Abraham que escuchara su voz, que escuchara su palabra y le dijo Dios a Abraham, salga, mira al cielo, cuéntalas, así va a ser tu descendencia. Abraham le dijo a Dios, pues sí, pero no tengo descendiente, no tengo hijo. Dios le dijo ayer a Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham se inclinó y se rió y dijo, yo tengo 99 años. Sara tiene 90. Vamos a tener un hijo. Y hoy Dios se aparece, se hace presente, da la cara para cumplir la promesa. Ese es Dios, el que no abandona a nadie, el que no deja solo a nadie. Nadie puede decir, es que Dios me abandonó, porque ahí está Dios. Es que Dios me dejó. Que usted no sepa que está, entérese que Dios está siempre. Que usted no sepa que Dios le está acompañando, esa es ya cuestión de su fe, que es poca. Que usted diga, Dios me dejó, porque me votaron del trabajo. Dios no lo votó, Dios tiene un mejor empleo para usted. Dios me abandonó, porque mi esposa se murió. ¿Y quién le dijo a usted, que su esposa iba a ser eterna? ¿No crees en la palabra de Dios, que dice que allá arriba, hay un lugar para ella? Y allá vas a ir tú y yo también. Dios es malo porque hizo esto, hizo aquello, ya va. Dios no hace cosas malas, porque Dios hizo el bien. Usted lee el libro del Génesis, en los primeros capítulos, vio Dios que todo cuanto había hecho, era bueno. Y Abraham le creyó a Dios. Y por haberle creído a Dios, Dios se hace presente, le dice a Sara, en un año que vuelva, vas a tener un hijo. Miren cómo lo dice Génesis 18. Oiga. Un día el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda. A la hora del calor más fuerte, levantó la vista y vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlo, se dirigió a ellos rápidamente de la puerta de la tienda y postrándose en tierra. Dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí. Sin detenerte. Una cosita de esta primera parte. Abraham levantó la vista y vio a tres hombres. A tres. Dios, el Señor se le apareció a Abraham. Y cuando Abraham levantó la vista, vio a tres hombres. Y a esos tres hombres se les postró y le digo, Señor mío. Por eso la iglesia católica enseña que Dios es Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abraham, que dialogaba, compartía con Dios, logró ver la figura de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres hombres. Le dijo, Señor mío, no se vaya, entre a mi casa. Oigan, haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de los árboles. Traeré pan para que cobren fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Oye, miren la importancia de los arbolitos que dan sombra. Miren la importancia. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Porque mucha gente piensa que los árboles no sirven, que los árboles no funcionan, que los árboles no cumplen una misión. Cuando Abraham recibió a Dios, fue y le dijo, venga debajo de los árboles, para que te den sombra. No dañemos la naturaleza. Mucha gente, sobre todo aquí en Santa Rosa, corta los árboles, tumba los árboles y no siembra árboles nuevos. A la orilla del río, están talando y cortando los árboles, y eso está mal. Los árboles son para dar sombra. Son los que purifican el oxígeno. Es un paréntesis, porque hay mucha gente destruyendo la naturaleza. Oigan, ellos le contestaron, está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara, y le dijo, date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Sara era la esposa, que al día de ayer, Dios le dijo que la llamara Sara, se llamaba Saraí, y de ahora en adelante se llamará Sara. Abraham cumplió la palabra de Dios. Luego Abraham fue corriendo al establoco, escogió un ternero, y se lo dio a un criado, para que lo tomatara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche, y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían. Entonces vemos la generosidad que tenía Abraham. La gente puede decir, pero es que Abraham tenía muchas riquezas, y por eso no se le hizo difícil ir a matar un ovejo y dárselo, un cabrito y dárselo. Oye, es que nosotros cuando nos visitan las personas, a veces ni un vaso de agua le damos. Cuando la gente viene a vernos, a veces ni siquiera le damos de comer. A veces ni siquiera le damos de comer. Aquí, por ejemplo, en Santa Rosa, por ejemplo, mucha gente viene del campo, viene de lejos, y se acerca a nuestra casa, tiene su casa una hora, dos horas, tres horas, son caminantes, son viajeros, son en ese momento turistas, y no somos capaces ni siquiera de darle un vasito de agua. No somos capaces ni siquiera de darle un platico de comida. Aprendamos la generosidad que tenía Abraham. Cuando vio al Señor, fue y le ofreció un ovejito, un carnerito, un animalito, lo mató, le dio comida. Era bastante, claro que sí. Tenía como, sí, pero hay gente que aún teniendo como no lo hace, y aún sin tener, tampoco lo hace. Pero también hay personas muy pobres, muy sencillas. Yo he visitado comunidades, miren, aquí en Santa Rosa, la mayoría de las comunidades que ustedes ven, son comunidades de campo. Y después de terminar la misa, en muchas comunidades, dice Padre, pase adelante, venga para que coma. Y cuando yo me doy cuenta, mataron una gallinita, mataron un pollo, están compartiendo un pedazo de carne, de un cochino, de una res, comparten la comida. Hay gente que tiene el corazón como el de Abraham, generoso para compartir. Hay gente que tiene el corazón como el de Abraham, generoso para dar. Pero hay gente que tiene un corazón duro, que no es capaz de ayudar, de colaborar, de contribuir con nadie. Escuchen. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él le respondió, allá en la tienda. Estaban debajo del árbol. Uno de ellos le dijo, dentro de un año volveré sin falta a visitarte por esta fecha. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Ahí está la promesa. Dios le dijo a Abraham, a los 99 años, casi 100, que iba a tener un hijo. Sara, a los 90 años, ya sin regla, que iba a tener un hijo. Abraham, la reacción fue postrarse, se rió dentro de sí, pero le creyó a Dios. Mire lo que hizo Sara. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. Abraham y Sara eran ya muy ancianos, y a Sara se le había cesado su regla. Ya para tener hijos, no podía. Ya Sara era estéril. Ya Sara era infértil. Ya Sara no podía tener hijos, porque le había venido la menopausia, que se llama. Durante su vida fecunda, no pudo, porque era estéril. Y durante su ancianidad, era anciano. No tenía ya regla. Le había llegado la menopausia. Ya su vientre estaba seco, marchito. Ya no podía tener hijos. Por eso decimos, que Dios, de lo imposible, hace lo posible. Dios, de aquello que dice la gente, no vale la pena, ya no sigue insistiendo, ya no vale. Dios hace lo posible. De aquello donde todo el mundo se han tirado a la toalla, se cansaron, y dijeron, ya no más, aquí me apuesto. Dios hace lo posible. De un vientre infecundo, de un vientre marchito, de un vientre que nunca tuvo la fecundidad, y ahora una mujer con menopausia, sin regla. Dios iba a sacar a un niño, iba a sacarle el heredero, iba a sacar la promesa. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros nos dicen eso, nos pasa como a Sara. Sara se rió, por lo bajo, y pensó, siendo ya tan vieja, y mi marido ya un anciano, ¿podré experimentar el placer? Sara se rió, Sara se burló, la gente se burla, la gente se ríe, al que sigue intentando, la gente se burla, en la persona que confía, la gente se ría, del que tiene fe, la gente se burla, de las personas que creen a Dios, de la palabra de Dios. Sara se burló, Sara se rió y decía, ¿podré acaso experimentar el placer? Ella no pensó, ni siquiera en el hijo, ella pensó, fue en el placer que había sentido, pero no en la fecundidad, porque nunca había sido madre, y miren lo que pasó, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, y ha dicho, será cierto que voy a dar a luz, siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? ¿Se acuerdan de la Virgen María? ¿Se acuerdan? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo difícil? Dígame usted, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Sabe que era difícil? Hacernos las huellas dactilares, hacernos los dedos, hacernos las manos, hacernos la cara, hacernos los ojos, hacernos el cabello, eso era difícil, pero Dios lo hizo, y dice, dice la palabra de Dios, ¿acaso hay algo difícil para Dios? ¿Acaso hay algo imposible que Dios no pueda hacer, realizar? ¿Acaso lo hay? Hay mucha gente que no cree en la palabra de Dios. Oigan, el año que viene, en el plazo señalado, volveré a visitarte, y Sara tendrá un hijo. Sara dijo entonces, asustada, no me estabas riendo, pero el Señor le replicó, no lo niegues, si te estabas riendo. Y cuando la palabra de Dios dice, en el año que viene, Sara tendrá un hijo, Sara se vio descubierta. Sara sintió el poder de Dios, sintió la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos puede convencer? ¿Qué es lo que nos puede animar? ¿Qué es lo que puede hacer que nuestras convicciones estén firmes? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede hacer que nosotros creamos. La palabra de Dios es lo único que puede hacer que nosotros estemos seguros. El año que viene darás a luz un hijo. y Sara creyó a Abraham también. El problema es que nosotros no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. No le creemos a la palabra de Dios. Y miren, y para la muestra un botón, se muere un familiar y de enseguida nos derrumbamos. Y decimos, se murió quien yo quería, se murió quien yo amaba y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Y dónde estará? ¿Y a dónde se habrá ido? Dice la palabra de Dios que se fue al cielo. Jesús dice, me voy a preparar un lugar y ni siquiera eso queremos creer. Y usted puede ver que mucha gente que le ha muerto familiares no tienen la confianza plena puesta en Dios hasta el punto de decir, es verdad, hay un cielo. Mi familiar está en el cielo. Bendito sea Dios por la vida. Ahora está en una mejor vida. No creemos a la palabra de Dios. Que esta palabra nos ayude a comprender que para Dios nada es imposible. Tus problemas, tus dificultades mayores que los que tenía Abraham. 99 años, 90 años ahora. No tenían un hijo, era la burla, era la escarnia del pueblo, de las comunidades. Todos tenían hijos, menos ellos. y ellos tenían fortuna, pero no tenían hijos. Y Dios le concedió un hijo. Porque para Dios nada hay imposible. No se olvide de eso. Dios, de un vientre infecundo, de un vientre seco, de un útero acabado, puede sacar la vida, puede hacerlo. Dios lo hizo. Porque Dios es Dios y Dios nos sigue ayudando. Que ustedes y yo aprendamos a tener la confianza de Abraham y de Sara. en la palabra de Dios y más adelante vamos a ver cómo Dios le concede a Isaac. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios ahora en este momento, pidiéndole a Dios por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole a Dios por cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedirle al Señor por nosotros, por la iglesia. Ante todo, pidámosle a Dios por la iglesia universal, por el Papa, los obispos, por los sacerdotes, para que fieres a la palabra, anunciemos a tiempo y a destiempo el mensaje que renueva la fe en el pueblo, que hace que el pueblo crea, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios Todopoderoso en este día por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine sus mentes y sus corazones para que guíen nuestras patrias por caminos de amor, de justicia, de libertad y sobre todo, siempre en la fe en el pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios en este día por la paz en el mundo entero, de manera especial por las personas quienes están en dificultades, en problemas, quienes pasan por crisis como Abraham y Sara, quienes no han tenido hijos, para que Dios Todopoderoso bendiga a esas mujeres, esos vientres infecundos, para que Dios Todopoderoso vuelva fértiles a aquellas mujeres que desean de todo corazón ser madres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios Todopoderoso en este día por nosotros para que aprendamos a confiar en la palabra de Dios quien dice nada imposible para Él, quien dice que concede cuanto nosotros le pedimos, para que Dios Todopoderoso nos traiga a nosotros la paz, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por todas aquellas personas que se dedican a la tala y a la quema, a la deforestación de los recursos naturales, para que tomen conciencia que la sombra de los árboles, así como le sirvió a Dios en un momento en que Abraham lo recibió en su casa, ustedes y yo también podamos tener conciencia y podamos sembrar árboles si en algún momento talamos, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, pidámosle a Dios en este día, amados hermanos, supliquémosle al Señor por la generosidad de aquellas personas que vienen de los campos, por la generosidad de nuestros corazones para que tendamos la mano así como Abraham tendió la mano a estos tres hombres que llegaron a su casa, que ustedes y yo atendamos al forastero al que venga a visitarnos, por lo menos le demos de beber y de comer, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios nuestras vidas, presentemos a Dios nuestros trabajos, presentemos a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos, junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios nuestras necesidades. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosa y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida, decimos todos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso, decimos todos. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Oremos. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados por su eficacia podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad de justo darte gracias es bueno bendecir tu nombre Padre Santo Dios de misericordia y de paz porque has querido que tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz nos precediera en el camino que nos lleva a ti término de toda esperanza humana. En la Eucaristía Testamento de su amor Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua Eterna. Con esta prenda de la resurrección futura en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria diciendo todos Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin manchas desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe hermanos este es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Jesús Alfonso al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti reúne en torno a ti padre misericordioso a tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuanto murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz se les dejo mi paz se les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz les envío mi abrazo mi cariño fraterno para todos de paz los quiero mucho el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que por voluntad de pan recuperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas concédeme cumplir siempre tus mandamientos jamás permitas que me separe de ti Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodia en nuestras almas para la vida eterna Amén Amén Amén. 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 Concédenos que lo que realizamos con asilo a devolución, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Dios mediante a la misma hora. Por el mismo canal para la Santa Misa. No faltes. Te esperamos. No olvides. Comparte la Santa Misa con otras personas. No te quedes con este regalo. No te quedes con este regalo. ¡Moriel,edelete!